¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Martinez Game Bros, bienvenidos de nuevo a The Last of Us. Aquí continuamos, con Ellie encima del autobús, que ya dijimos que cuando saltáramos a este pequeño autobús blanco empezaría a liarse parda. Y así es, vamos a ello, vamos, vale, no me ha salido de nada, ahora puedes engancharte aquí, dando el triángulo, ir así poco a poco, pero vamos, que te vuelven a tirar para atrás, ahí lo tenéis, nada, hasta atrás. ¡Vamos, Ellie! ¡Qué opción en la cara, eh! ¡Atrita a la hostia! ¡Toma! Mierda, que Ellie no sabe nadar, os lo recuerdo. Y está debajo del puto agua. Ven aquí, querida. Estoy muy mal, eh. Y cuando digo muy mal, es realmente fatal. O sea, voy a morir. ¡Uf! ¡Límite! ¡Manos arriba! ¡Los putas manos arriba! ¡Vamos! Nos tienen, los luciornalillas ya. De hecho aquí está Marlene. No sé si os acordáis de ella, los primeros capítulos. De hecho esto lo dice mi hermano. No os conocía. Y él. Está bien. La han traído aquí. Habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo lo hicisteis? Con dos huevos. Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor. Déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. Lío. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme dónde. Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Regalo, dice la zorra. Regalo el que te he hecho yo a ti, cabrona. Que te he traído a la niña sin que tú muevas un puto dedo. Que te levantes. Claro que sí, compadre. Yo me levanto. Un poquito de venganza ahora por la hostia que me ha dado. Venga. He dicho, vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué valición te voy a dar? Hijo de puta. ¿Mi mochila? Por eso se para aquí. ¿Qué cojones haces, cabrón? Mira qué lío, ¿eh? Lío del bueno. A mi niña me vais a quitar. Está flipando. Mierda. Mierda. Problemitas. A ver. Esto hay que hacerlo bien. Ya estáis. ¡Dios! Mío. Qué de peña. A ver si me da tiempo. Mierda. No me da tiempo. Hijo de puta. Reventado. En toda su cara. Os estoy esperando, amigos. He venido a coger mis flechas aquí amablemente. Si me habéis jodido, pues yo os jodo a vosotros. Mira este que cachondo hay. Aquí hay dos. Al otro no lo le veo. O sea... ¡Oh! Puede ser. Una buena opción. A ver desde aquí atrás. No me jodas. Sí te jodo, sí. Al, aquí hijo de puta. Que no ha muerto. Qué cabrón. Me he quedado sin flechas y no me da ni cuenta. ¡Uy, esto! ¿Qué me viene? A ver. Que vengan más. Viene, viene. Ni se lo piensa. ¡Uf! Anda un fusil muy rico. Vale, este se ha escondido el rata. Te veo la cabeza. Sí, te la veo. ¿Qué haces ahí? Es jodidillo. Te ha petado el cráneo. Apuesto a que eso duele. Que te cagas, además. Duele. Sí, adivinante de la chica. ¡Hostias! ¿Todo eso viene para acá? Pues sí. Vienen para acá todos. Menudos hijos de la gran puta. Vale. Es hora de ponerse serio. ¿Dónde estáis? No quiero que os operáis. ¿Más? Dios, son infinitos. Benditos cabrones. Ya están. Falta el mítico. Que sigue ahí. Apostado en notas. He matado a toda su crew. Y sigue ahí el rayado. Tranquilo, tranquilo. Si ahora te coso yo a ti a balazos. No tenemos de qué preocuparnos. Uy, espérate. Me curo. Hago un bote aquí. Así con toda la calma. Ahora que son dos. ¿Ves? Aquí me la han liado parda. A no ser... Amigos. Amigos. ¡Horo! ¡Horo! Están todos muertos, ¿no? Ok. Vamos a ir haciendo cositas. Me habéis dejado cositas por aquí, ¿eh? Sí, vamos a ponernosla. Que me gusta a mí este arma. Está divertida. Vaya, estoy lleno. ¿Algo más? No hay pastillitas. Joder, anda que me hay salas aquí. Su puta madre. Madre mía. Aquí me acuerdo que en modo realista... Dejé a... A mucha gente viva. Dejé por aquí. Mucha, mucha. Nada, no hay nada más. O si lo hay, me la suda. La verdad. Así que vámonos. Estoy lleno de arma. Aquí ahora hay que hacer... Deprisa. Y corriendo. Eso es. Así. Si no, esto nos pillan. Ay, putas ratas. ¿Tengo flechas? Porque ahora a lo mejor necesito una. Uy, pues lo cambio por el lanzallamas. Ahí está. Sí, porque ahora me va a hacer falta la flechita. Para matar a un soldadito que viene aquí. Por esta puerta. No jodas. Aquellos ni se han enterado. Hijo puta, eh. Eh, pastillas. ¿A estas pastillas llevo ya? Joder, no me jodas. Me voy a quedar a cinco de tenerlo a tope en notas. Es que lo hacen para joder, eh. Perfecto. Algo más por aquí. Nada. Vamos a cambiarnos otra vez este por el fusil. No por las copetas. No, por el lanzallamas que tiene mazo. Nos vamos para arriba. Mierda. Ahí. Por abajo hay algo. Nada. Ok. Aquí había gente No jodas ¿Y esta puerta? A mí esto no suena a nada, ¿eh? Pañuelitos Un coleccionable Y nada más por aquí ¡Ay! Debe ser la última puerta con daga ¡Oh! ¡Me da para todo! Quita, coño Esto es lo que yo quiero ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Armamento, armamento! ¡Armamento a tope! ¿Me estoy dando una puta palanca? Tengo un hacha Tengo un hacha, chavales Tengo un hacha No me toquéis los huevos He visto una puerta ahí atrás Que me ha rayado ¿Esta puerta dónde da? Ah, vale, 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 vale Ya sé dónde estoy Vale, pues aquí vamos a dejar el vídeo, yo creo Sí, allí están los jodidos guardias cabrones En cuanto crucemos esa puertecita Van a aparecer guardias por todos lados Muy perros Muy perros Voy a registrar esto un poco Pero vamos que... Poquita cosa ya Para alargar un poco este vídeo y tal Que el último va a ser el siguiente ya Puesto que ya estamos yendo a por Ellie Y ya se va a acabar lo que se daba No me queda nada más por registrar por aquí Nada, ¿no? Ni quedado Pues nada, aquí nos vamos a quedar, amigos Mira, mira Con esto nos vamos a quedar Ok Espero que os haya gustado el vídeo, amigos Agradezco un like Que ya sabéis que siempre nos ayuda Y gracias por elegirnos, jugadores Ya voy, Ellie